El universo de la tecnología ha acogido una nueva herramienta espiritual. Se trata del iBreviary, el breviario electrónico para el iPhone que lleva las oraciones del día a su teléfono. El sacerdote italiano Paolo Padrini desarrolló este breviario ajustado a la era tecnológica para ayudar a la socialización entre Dios y el hombre de hoy. La herramienta está disponible en varios idiomas y se ha hecho tan popular que en su primera semana de ventas recibió 5.000 descargas. El dinero recaudado se ha destinado a obras de caridad. El éxito se ha extendido a la red social Facebook. Allí la herramienta PrayBook incluye oraciones diarias en el perfil del usuario y permite regalar oraciones a los amigos. El Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales aprobó el breviario electrónico y ha animado a los sacerdotes a descargarlo. Se trata de la última novedad tecnológica que aprueba el Vaticano dentro de sus iniciativas para salir al encuentro de la juventud tecnológica. De hecho, la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney fue elogiada por haber creado una red social en internet para católicos y por el envío de mensajes del Papa a los jóvenes a través del teléfono. También durante el Sínodo de Obispo sobre la Palabra de Dios, una participante sugirió que Benedicto XVI escriba su propio blog. Y si el iBriviary es un éxito, quizás un iPapa con las palabras de Benedicto XVI podría convertirse en el próximo éxito tecnoespiritual para el iPhone.